En cuanto a la seguridad nacional, que es parte, creo que es fundamental de todo este proceso que estamos conociendo, más allá, no es que el contrato del INTRAN de los 1300 millones no es importante, eso es importantísimo, pero la seguridad nacional y la seguridad pública es mucho más importante aún y creo que es parte de las cosas que ha salido de velado en este caso. El otro contrato del cual también uno le genera preocupación y no solo el contrato, es también ver la fotografía del Ministerio de Defensa con la empresa del señor Jochi Gómez, que de acuerdo al Ministerio Público en esa investigación y cuando se estaba haciendo el allanamiento en la oficina de Aurix, que uno veía y yo dije, pero yo en mi casa no puedo decidir poner un logo del Ministerio de Defensa así por así. Afuera de la empresa Aurix hay un logo del Ministerio de Defensa que lo que más se ve es el Ministerio de Defensa, que tú automáticamente dices que esto es del gobierno, eso es central. Y en la entrada, porque esto es una foto, no se ve, pero en el video de esa noche de allanamiento, el telón que tú encuentras de portada entrando a esa empresa están los logos, diferentes logos de instituciones que pertenecen al Ministerio de Defensa junto con Aurix. ¿Cuál es la base de todo esto? Pues un acuerdo que ya el ministro dijo que se suspendió y que el Ministerio Público lo relata en esta medida, en esta solicitud de arresto. Dice, el comportamiento reiterado del imputado, que también, además de lo de Aurix, hay otra empresa vinculada que se hizo un allanamiento, pero me voy a centrar ahora en lo de Aurix, que es viendo esa imagen que ustedes están en pantalla y explicándole lo que dice el Ministerio Público. El comportamiento reiterado del imputado José Ángel Gómez Canaán, orientado hacia el control e interferencia en actividades de captación y seguimiento de información gestionada por organismos destinados a la seguridad nacional, fue legitimado mediante la firma de un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Defensa de la República Dominicana, representado por Rubén Darío Paulino Sen, que es en ese momento el Ministro de Defensa de la República Dominicana, y la empresa Aurix S.A.S., representada por el imputado. Eso fue el 23 de junio del 2020, esa era la etapa casi de transición, porque las elecciones, como se suspendieron en mayo, se hicieron en julio, ¿verdad? Si mal no recuerdo, fue en julio cuando fuimos a las elecciones, es decir, que ya antes de que se celebraran las elecciones del 2020, cuando ya el PLD sabía, hoy todo el mundo sabía que el PLD iba a salir de poder, se da ese contrato que es muy, muy sospechoso, también porque se da a finales de esa gestión, cuando la gente ya casi sabe que en esos tiempos no se permite hacer contratos que puedan comprometer a un futuro gobierno o a la seguridad del Estado. Bueno, eso por una parte. Dice el Ministerio Público que fue representada por una empresa privada, Aurix fue como una empresa privada dedicada a la recopilación y análisis de datos, utilizando evaluaciones de fuentes abiertas, públicas, investigaciones particulares, algoritmos e inteligencia artificial. Dentro de las obligaciones de las partes estaba que Aurix proveele al Ministerio de Defensa. O sea, esa es una descripción que el tiempo aquí no me va a dar porque estoy viendo que no me va a alcanzar y para no dejarlos a ustedes en el aire. Aurix tenía, mediante ese acuerdo de cooperación que ayer decía un señor que se llama Aquiles Jiménez, que era también director operativo de la empresa Aurix, que hay unas imágenes de allanamiento que él ponía en sus redes sociales, él decía, allanaron mis oficinas en el Malecon Center. De acuerdo a lo que decía ese señor, que ese acuerdo que el Ministerio de Defensa dijo que no estaba funcionando y que ellos no reconocían, pues el señor Aquiles, que hay una imagen del señor Aquiles, olvide decirle, señor director, hay un SS con la imagen del señor Aquiles, creo que se dice, es un SS, esa persona, pues él decía ayer que mediante ese contrato él le daba un reporte a la Presidencia de la República y él nombró a un viceministro, que en ese momento no tengo el dato, pero sí prometemos traérselo para la próxima semana, el nombre de un viceministro adscrito al Ministerio de Administración de la Presidencia, al Ministerio Administrativo de la Presidencia, que dice que recibía los informes de ellos, que ellos en el tema de seguridad nacional hacían informes de la frontera, de algunos barrios, y que esos reportes que tenían carácter de confidencial eran entregados al Presidente de la República a través de esa persona y que el ministro que dijo que no conocía de ese contrato, pues no sabía porque obviamente era un tema de seguridad nacional. Ese es otro elemento que aquí hay que aclarar bastante bien y que el Ministerio Público tendrá que ser minucioso en esa investigación, porque si eso realmente se daba, usted no se imagina lo grave que había o ha estado comprometida la seguridad nacional y la seguridad pública, que eso no es paja de coco. Y aquí hay que tomarlo bastante, bastante en serio. No tengo tiempo para seguir compartiéndole más información, pero sí prometemos hacerlo para la próxima semana, pero sí les invito a que estén pendientes a este caso, tanto los dominicanos que están aquí, como los que están en Estados Unidos, en Canadá, y en otras partes donde llega la señal, tanto de Tele Radio América, Televisión Dominicana y el canal de YouTube de Edith Febles, porque este es un caso sumamente importante. Por hoy me queda decirles gracias e invitarles para que en una próxima entrega nos encontremos en La Cosa Como Es. La Cosa Como Es.